La Iglesia de la Iglesia de los Santos Música Aki enjehe Aka oye na majingi Wayo jajago kaseka seka Wanuntale kusokoni Wanuntale kusokoni Tono elando Aka oye na majingi Wayo jajago kaseka seka Muguzangu Ujaripu kuhangalia sana kwa kina Uwetu mkotu ka mtuma hende sokoni Akarete unga Na vitungu na nyanya Bila hata kumpahela Unatengemea toye wapi Kama siyo kutongozo Tuwache ni jamani Kulentekeza usambo Wanabimwe wawale chokusoma Kamiyuka magurupu Labayanda vayoni kawalu Kulentekeza usambo Wanabimwe wawale chokusoma Miunga makundi Kamiyuka magurupu Labayanda vayoni kawalu Ejona ashanga Wanafuhuntia kaketi wangu Mbeketo wanike Ejanto kubatale Baka yon tomahagaba hemelele Ejona ashanga Wanafuhuntia kaketi wangu Ejona ashanga Mbeketo wanabimwe wangu Mbeketo wanabimwe wangu Kasa mtoto na kwa mtumua Hakaheme Bila hata hela jamani Ebu tujalibu ni kujitaidi kufikiria Matendo tu naweafanya si ya wazazi Jalibu kujiuliza Mtoto na hakia kuehshimiwa Matadizo mingido Na watoto wamida Na boba kwerile sana Na boba le kwerano Kwa kushinda malezi nyumbani Matadizo kareho mingi sana Na watoto wamida Na boba le kwerano Kwa kushinda malezi nyumbani Matakya shi 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!